¡Hola a todos! Hoy vamos a hablar de cómo usar WHO, WHOM y WHOSE. Hola a todos, hoy vamos a hablar de cómo usar WHO, WHOM y WHOSE. Para entender cómo usar WHO, WHOM y WHOSE, primero tienes que entender la diferencia entre subjetos, objetos y formas posibles. Para entender cómo usar WHO, WHOM y WHOSE, tú primero tienes que entender la diferencia entre sujetos, objetos y formas de posesivo. Subjects do an action. Los sujetos realizan una acción. He loves movies. Él ama las películas. She goes to school. Ella va al colegio. We enjoy Chinese food. Nosotros disfrutamos la comida china. He, she and we realizan la acción. Objects receive an action. Los objetos reciben una acción. The teachers like him. A los profesores les agrada. I know her. Yo la conozco. The actor smiled at us. El actor nos sonrió a nosotros. Him, her, us reciben la acción. Possesive forms tell us the person something belongs to. Las formas posesivas nos dicen la persona a la que le pertenece algo. His bike is broken. Su bicicleta está rota. Su bicicleta le pertenece a él. I like her new book. Me gusta su nuevo libro. Her le pertenece a ella. The teacher graded our homework. El profesor calificó nuestra tarea. Nos pertenece a nosotros. Who is a subject pronoun like he, she and we. In the examples above, we use who to ask which person does an action or which person is a certain way. Let's see some examples. Who made the birthday cake? ¿Quién preparó la torta de cumpleaños? ¿Quién, él, ella, nosotros? Who is in the kitchen? ¿Quién está en la cocina? Who is going to do the dishes? ¿Quién va a lavar los platos? Whom is an object pronoun like him, her and us. We use whom to ask which person receives an action. A quién es el objeto como a él, a ella, a nosotros. Nosotros usamos a quién para preguntar qué persona recibe una acción. Let's see some examples. Whom are you going to invite? ¿A quién vas a invitar? A él, a ella o a nosotros. Whom did he blame for the accident? ¿A quién él culpó por el accidente? Whom did he hire to do the job? ¿A quién él contrató para hacer el trabajo? Whom? ¿A quién? Van entendiendo, van entendiendo. Who's is a possessive pronoun like his, her and our. We use who's to find out which person something belongs to. ¿De quién es un possessivo como su de él, su de ella? Nosotros utilizamos de quién para averiguar a qué persona le pertenece algo. Let's see some examples. Whose camera is this? ¿De quién es esta cámara? De él, de ella o de nosotros. Whose dog is barking outside? ¿El perro de quién está ladrando afuera? Whose cell phone keeps ringing? ¿El celular de quién sigue sonando? Después del who's, recuerden que va el objeto del que se habla. Camera, dog, cell phone. Y después el verbo y complemento. No se olviden de cerrar la pregunta. Let's practice with some exercises. Hmm, wrote this book? Correct. Who wrote this book? ¿Quién escribió este libro? Number two. Hmm, are you going to recommend? Correct. Whom are you going to recommend? ¿A quién vas a recomendar? Number three. Hmm, dictionary is on the table? That's correct. Whose dictionary is on the table? ¿El diccionario de quién está sobre la mesa? Number four. It doesn't look like this is the right address. Hmm, did you ask for directions? Correct. Whom did you ask for directions? Esto no parece la dirección correcta. ¿A quién le pediste direcciones? Number five. We have two extra tickets for the concert. Hmm, wants to go with us? Correct. Who wants to go with us? Nosotros tenemos dos tickets extras para el concierto. ¿Quién quiere ir con nosotros? Excellent. Good job. Thank you very much for watching. Don't forget to subscribe. And leave your like. Bye. Take care.